¡Muy buenas de Pixar Prato! ¡Bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus! Y ya llevaba un par de días, creo que he estado sin subir, este fin de semana me he tomado un poco de descanso Estaba enfermo, la garganta mal, etc, 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 yo el triper y hay aquí un parado en medio, un segundito Está el setup un poco en la mierda, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Gracias, gracias Y, y no, no he estado jugando al Zelda como todo el mundo que ha estado jugando al Zelda Yo, no, yo siempre he estado malo, descansando, saliendo por ahí y pasándomelo bien Y pensando un poco en algunas cosas del canal que ahora mismo viene a cuento y que ya, si en algún momento pasan, pues se hablará de ellas Dicho esto, voy a enseñaros hoy un mod llamado Isaac, pero escrito en ASCII Es un personaje nuevo, un personaje robótico, que es para TechX, ¿vale? Es una rima normal, son los rayitos de TechX, los circulitos de tecnología Si no me equivoco, no puede pillar ningún tipo de corazón negro ni azul Tiene una Game Kid y se le recargaba automáticamente la Game Kid, si mal no recuerdo tampoco Y, además, la cámara se está desenfocando y quitando sola por algún motivo Además, el personaje es muy lento, es jodidamente lento, entonces es un personaje bastante equilibrado Pero vamos a jugar una partida con él para que lo veáis y os lo enseño directamente que es más fácil La madre me parió En fin, esto está bien ya todo, ¿no? Sí, a full Aquí tenemos al personaje Bueno, sale tres corazones de vida En fin, el caso es que un personaje tiene el daño y está normal es de Isaac Pero es eso, absurdamente lentísimo A ver Sí, todos los estos son iguales, ya veis aquí lo que disparo Y eso, yo he venido aquí pues a jugarle un run ¿Hay sinergias chulas con él? Pues sí, por supuesto que va a haber sinergias chulas con él Sinergias que no hay, que he probado ya Brimstone No hace sinergia con Brimstone a no ser que tenga otras lágrimas secundarias que se disparen automáticamente Es decir, la Tech5, el granito de la cabeza Cosas que se disparen que no se disparen como Brimstone de cambiar Pues aquí sí que, o sea, las lágrimas normales serían Todo lo que disparase lágrimas normales y no se cambiase la lágrima Pues sí que haría la sinergia con Brimstone Que por cierto, joder, lo que tarda en morirse el bicho este Madre mía, ¿no? También parece ser que no es tan fuerte como parece el daño esto Pero bueno, es un personaje interesante Muy, muy interesante, la verdad, sí que lo es A ver si pillo, bueno, es que aunque pille El problema es que aunque pille De esto va a dar igual Aunque pille bombas Pero me gustaría saber que da las rocas marcadas La cosa es que aguanta bastante, eso sí es cierto Con el tema de, bueno De la batería y tal ¿What? ¿Por qué se ha como cortado la techa ahí? Bueno, claro, pues el rango es cierto que no son infinitas Porque no tengo rango infinito Son como lágrimas normales, simplemente las lágrimas normales Pues se transforman en esto tan maravilloso ¿Y esto qué me da? Ah, ah, es verdad, es verdad Los corazones negros daban baterías Cierto La han llegado así Y me lo llevo otra vez Cierto, vamos a comprobarlo igualmente Para que lo veáis Pero es verdad que los corazones azul y negro Daban baterías Por lo cual Exactamente, más o menos Se puede abusar un poco del game kit No sé por qué lo he tirado aquí otra vez Pero bueno Porque es que todavía no he encontrado La sala del Del Tesoro Y me gustaría pillarla, la verdad Yeeh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Espérate, espérate, espérate Que voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Gracias A ver si me sueltas una batería, amigo mío Eso no es una batería Eso no es una batería Hostia, puta maldición asquerosa El problema de que Es que eso El problema es que es muy lento Es el único problema que yo le veo así más gordo al Oh, la garra de perro Esto está muy bien Mira lo que mono Vale, he encontrado una sala secreta aquí Lo que no sé A qué altura Oh, perfecto, perfecto, perfecto Esto viene genial Con este tío de la sala secreta Vamos a asumir que está aquí Oh, ya, es tú Mi pum pum Eeeh Qué bueno Hostia, qué me dices Pero qué me dice, amigo Y vamos a gastar La otra bomba En abrir el cofre Horriblemente lento Es que eso Se nota un montón Es una sensación parecida Jugar con Magi Porque Magi es un personaje Muy lento también Y jode bastante Moverse con ella Ahora ya Un poquito menos Con el tema de Oh, aquí está la otra sala secreta Pero no tengo bomba Con el tema de que le cambiaron Eeeh Le pusieron la píldora de velocidad La podía bloquear Que no me acuerdo con qué desafío era Pero había un desafío Para desbloquearla Con la píldora de velocidad Cuore T-t-t-t-t-t-t Vale, fácil, fácil Eh, cuidado Cuidado, cuidado Dios mío La lentura asquerosa Por favor Movete Oh, he llegado bien a eso Dios, qué dices Qué dices los dineros, chaval 25 de dinero Está bastante bien, la verdad Veamos qué clase de cositas Puedo conseguir Así, guay Vale, bastantes bombas Vale, eh Sal secreta aquí Asumo que a la izquierda Porque por el otro lado No he visto nada Correcto Oh, ¿en serio? A ver si podemos pillar Es más que nada Por si me golpean Que siga teniendo Bastante probabilidad De salir del demonio Hombre, la cosa Es guardarme la game kit Para el jefe A ver si puedo darle fuerte Este tipo de enemigos No molestan demasiado Vale, aquí con mucho cuidado Simplemente rompiendo Los fuegos antes Porque No me interesa Comerme El daño ahora La verdad Es que voy bastante bien Comerme el daño ahora Sería un poco Cagarla Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Porque además llevo Mucho, mucho, mucho Sin jugar Llevo ya unos cuantos días Ya, eso Es que el tema De la garganta y tal Y haber estado Con mis mierdas Variadas Señora Señora Ven aquí Ven aquí, boludo Hostia, que no se Muere Coño Ahora, pues a la secreta O aquí o al otro lado Ah, mira Perfecto A la primera ¿En serio? Tears down Eso no me interesa Otra ¿What? Pero me ha subido La velocidad de ataque ¿What? Ah, vale Vale Es que no me había fijado En algún momento Se me puso a 8 Yo me he tomado otra Porque Quería comprar una cosa A ver si está bugueado O algo, ¿vale? Pero no lo está No me hagas paralisia Ahora Health down Tío What the fuck? Pero Pero What? Yo, 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 yo Yo, 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 la aventura Pero porque todo lo que me han dado Es basura Malísimo todo, ¿eh? Pero, tío Y esta suerte mía O sea, la segunda de esa Que me he tomado Vale, porque me la he tomado yo En plan Porque me había rayado A todo esto No tengo activado El No sé que me ha dado La velocidad de ataque Entonces Ni idea Eh Boom friend Ven aquí Ven conmigo Hijo mío Esto está Muy bien Pero que muy bien Y quitando eso Una llavecita Y vamos a entrar a la sala De las llaves dobles Mira, mira Que guay Me queda la La batería puesta En la cara que tengo De robot Queda muy bien La verdad, ¿eh? Vamos a ver si hay algo Interesante aquí A veces lo hay A veces son mierdas Pero Joder, tío No tengo llaves Y encima me muevo Absurdamente lento O sea, este vídeo Es para verlo A por dos de velocidad ¿Eh? Ahí Hay gente que creo Que ve mis vídeos A por dos de velocidad Mola bastante O sea, yo veo vídeos De mucha gente A por dos de velocidad Ya incluso Es la clave, tío El por dos de velocidad Magia Sal de aquí, hombre Sal de aquí Yo, pero Lentísimo, ¿eh? Esto es el SIDA Muerte-destrucción Ja Te pillé Vamos, vamos, vamos Sufre Sufre Oh Vale, vale, vale No me puedo dejar Que me dé ahora Porque sería Perder No, tío ¿En serio? Oh Oh, lo hemos conseguido Menos mal Menos mal Menos mal Me voy a coger maishado Que me siga un bicho Me viene bien Porque con el tema De la De lo de comer Lo que pasa Necesito más vida, tío El health down Que me pillé antes Me ha jodido telísima Oh, ahí está La secreta aquí Perfecto Pero no sé Para qué lado Para aquí o para abajo Perfecto A la primera Podemos salir Sin hacernos daño Me gusta este juego A ver Dame ¿En serio? He reventado El bicho ese también Vale Vamos a hacer un poco Es que soy Absurdamente lento O sea, esto es horrible Es horribilísimo, tío Disparo bien O sea, los disparos Son bastante buenos Pero ¡Wow! Soy un gordaco Me pesa el culo ¡No! De subne Que guay Es una Joder Vamos, vamos, vamos Eso ha muerto rápido A ver si puedo ahora darle al resto Sin que me golpeen a mí Vale, 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 vale Perfecto Bien, bien, bien Vale, estamos buscando Salas del tesoro Ahora mismo nuestra prioridad Number one Nuestra number one priority Me cago en todo Pero si puede ser más lento que esto Salvenme Vale, sal a la secreta Sal a la secreta Sal a la secreta Gracias Soy ustedes muy majo ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! No me la he comido de milagro Vale, pues aquí vamos a A proceder a A partirle el culo al ángel, eh Hombre, si podemos ir a por megase también Con la sombra Si se la come también y tal El problema es que no me deja Coge la batería Vale, me ha dado un poco Pero me da igual, eh Me da igual, me da igual Que me golpee ahí ese último Vale, he perdido Además la bomba troll Super troll no me ha dado antes Me he llevado un golpecito Por lo cual me he quedado sin salir El demonio aquí Pero ha molado, ha molado Con todas las baterías que había tiradas Hemos pillado Además hemos hecho El pasto de demonio Así que esta era la única manera De realmente Intentar pillar llaves Para megase tanto Si las pillamos, bien Porque casi todo eso Lo dudo muchísimo que lleguemos, eh Tiene muy mala printa esto Bolso festil Bueno No está mal, no está mal O sea, es un Forty Towers Energy, ¿sabes? La tienda vamos a pasar de entrar La verdad Por ahora creo que no se me ha perdido Nada en la tienda Dios, pero que cosa más Absurdísimamente Pesada, tío Hace muchísimos años Sí, es verdad Es que no puede ser Y yo que no llego, no llego No puedo ir a por nada Que cosa más triste En serio Que cosa más tristona Joder, es que no puedo esquivarle Además me he parido Esos hearts Eso es una porquería Pero bueno Que va a estar la sala Del tesoro Para abajo, tío Lo estoy viendo Madre mía Vamos Vamos tú puedes Gordaco Al attacker Tío, es increíble Esto, eh Oh, mira Una sala de desafío Que vamos a hacer No, no puedo hacérmela Porque me falta Medio corazón rojo Alguien que me dé Medio corazón rojo Por favor Aquí hay una moneda Y podría haberla Convertido en vida Pero mi Boomfriend Ha decidido Tener otros planes Para mí Muy bien Muy bien Muy bien Me mola Me mola Vale Pues necesito vida Hostia Esto está de putísima madre Gracias, señor Gracias Disparo bastante Más lento ahora Pero gracias Sigo queriendo Entrar a la sala Así que Madre mía, tío Ya es que por lo menos No me pesa el culo Un quintal Pues ahora vamos a entrar Además a la tienda Porque me han dado Llave, moneda Y un montón de cosas Quita de aquí Oh, se han transformado Se transformió Bueno, vamos a llevar esto Uy, mierda Podría haberme cogido ese Ya está Vamos a reventar este Porque sí Porque Ah, mierda Soy tonto, tonto Tontaco Bueno Hay un montón de batería Hacía por el suelo La verdad Este personaje Tiene que estar Bastante roto Con Con ciertos ítems Que se usen Muy a menudo Pero bastante Ahora por lo menos No soy Absurdamente lento Me puedo mover Con más o menos Facilidad por el mapa Perdón Las toses Que me vienen Las toses Speed down Sí Ahora voy Ven aquí Ven aquí Sucio Vale Solo queda uno Vamos Este se muere rapidísimo Facilísimo Eso Pues nada Un corazón Que no puedo cogerme Tampoco Vámonos ya Por el jefe Ahora vendría bien Cositas como soy mil Con algo así Ya que hemos cogido libra Probablemente Pueda sacar un combo Bastante chulo Ahora mismo No sabemos Que podría acontecer Pero se puede dar Un combo bastante Bastante chulo Vamos a hacer esto Es que son Demasiadas arañas Y tal como estoy disparando No sé Me da la sensación Como que se me van a empezar A acumular ¿Sabes? Que en verdad no Porque les hago bastante daño Pero yo que sé Un aus Vale Otra batería Perfecto Si todo el mundo Me suelta batería Pues esto se acaba Rápido Raudo Y veloz No me interesa nada Oh Oh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a darle a este Que es más fácil Hombre Ahora mismo Estamos dando doble Me ha dado el caballito Que la verdad No es muy útil Pero la velocidad Es que en verdad Tío Es como Un stats up Muy burro Tío Pero muy muy burro A cambio de no poder Curarme ni la inmortalidad Me la voy a jugar Me la voy a jugar Más que nada Por eso Me da mucha velocidad El caballo Me permite volar Además Que lo de volar Es bastante importante Y no sé No sé Mola bastante No pe Cuidado Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Hombre Así es muy fácil El juego ¿Ves? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Hombre La verdad es que se nota Bastante el tema Del caballito Eh Me No sé Me ayuda bastante No sé si el caballito Blanco Daba más stats Me parece que es exactamente Lo mismo Realmente Yes Te quiero Gracias Hierophant Esto no me sirve De nada Bueno Lo voy a tirar Por Tener baterías Por ahí tiradas No No me sirve Mucho Sinceramente Cojo Uno también Por coger De hecho Mira Vamos a intentar No No es nada Nada bueno Hombre Si Puede servir Para que la sombra Me persiga Luego Ahí A match 20 De velocidad La sombra Va como 3 segundos Detrás mía Creo No 3 segundos No Tanto Va un poquito Menos Vamos a intentar Vale Hay una sala secreta Por aquí La hemos oído He oído el colmiquito Que vosotros No sé si lo oís bien Porque suena muy bajito Dentro del juego Y ya de por sí El juego no lo tengo Demasiado alto Porque no O sea Porque quiero Que me escuche a mí ¿Sabes? Soy así De egocéntrico Vale Vamos a probar aquí No sé si estoy poniéndolas bien No las estaba poniendo bien Pero vaya Podría haber probado Así muchísimo Más rápido Y ya está Ah pues no está aquí Está por la parte de arriba Me equivoqué El Holy Mantle Me va a ayudar muchísimo Te mueves como el culo Amigo Pilla anda Pilla Pilla tú Pilla tú A ver si me das cosas chulas Vale Gracias Supongo Que gracias Pues va a estar aquí Entonces la sala Correcto Ay es que antes tampoco Es verdad Porque no comprobé Que volvíais a sonar el perro Me he gastado una bomba Como un tonto pollas Bueno No pasa nada Porque tengo bastantes Pero yo que sé Sería una buena idea No gastárselas así A lo loco Vale Ya tengo un 75% De sala Esperemos que me salga Vamos a abrir esto Bolso of Steel Que básicamente Se traduce en baterías Mmm Hostia Este no era mi plan ¿Eh? Yo quería tirar Para otro lado Traidores Corre masivas Que eso ¿sabes? Ajá No podéis darme Mientras estoy en mi forma De caballito Soy demasiado bueno Eh Quería tirar para la izquierda Porque me son Me... No sé Me suena más que estar Para la izquierda Lo que busco Me suena más Bastante Hostia Moneda Moneda bonita Esa es mía Esa es Bueno venga no Que se acoja Cógete a tu anda Boom friend Vale Me parece bien Me parece bien la llave Vamos a matar ahora Las arañas Vamos a matar ahora Las arañas Amigos Y fallé De hecho Uy ¿Qué estoy haciendo? Ay dios mío Que tonto soy Yo que estoy haciendo He tirado dos bombas Porque si Yo sabía No sé tampoco Por qué me he cogido Esto tan rápido Pero bueno Yo sabía que no podía ser En plan Bueno da igual Soy Soy subnormal Y no habrá nada Que lo remedie Así que ya está Yo sabía que no podía ser Si hay un abismo No se puede Se supone que son sitios A los que siempre tienes Que poder llegar andando Y vamos Si las he puesto Por algún motivo Creo que todavía estoy Un poco enfermo No me he recuperado El todo Porque es que estoy muy tonto Ha sido una cagada Enorme eso Tío En plan Vale Tengo bastante bombas Pero si no Las tiro Mejor Vale Uno menos Y este ahora saldrá Asoma la cabeza Amigos Joder Aguanta muchísimo Cuando están guardados De hecho Vamos a ver si es para la derecha Oh Correcto Norl Vale Vamos a reventar al jefe ¿No? Oh Un segundito Desde aquí No sé si me puede dar Parece ser que aquí No llegan sus lágrimas Pues nada A reventarlo Me encanta Cuando pillas estos puntos Que son perfectos Para pelearte Contra un jefe Además creo que No estoy seguro Pero creo que el juego Se adapta Para cuando vuelas Y el caballo No cuenta Como algo Con lo que vuelas ¿Sabes? Una cosa rara Vamos a dejar que un vuelo Pille todo Vamos a ver que me das La píldora Helldown Sí, justo lo que yo quería Gracias Pede no Son los dos bastante interesantes Pero no quiero ninguno Realmente Cambio en concepto Teniendo en cuenta Que no voy a dejar Que me golpee mucho No me hace mucha gracia La verdad Llamarme loco Hostia la mano Voy con un poco de prisa Señora Si sale usted ya Mejor ¿Sabes? Gracias What? Pero si Si he tirado el ítem O sea Me he parado Ahí Por algún motivo Bueno Menos mal que tengo El El Holy Mantle ¿Sabes? Si no Risas y diversión Para toda la familia En serio Tío Joder Nada Venga muerta Joder Esta se ha pillado Bumbo también Ah Yo le voy a dar Cosita a Bumbo ya A de bimbo Van de Bumbo Y tirando el caballito Ahí por los loles Cada dos por tres Necesitaría un poquito Más de velocidad Vale Baterías Oh Te quiero Además Exacto Me da un poquito de todo Me da un poquito de todo Que está muy bien Hombre Ahora leche de soja O algo así Super bestia De stats Son las cosas Que mola pillar Porque es un poco De todo al final Yo le voy a seguir Dando cosas Que pille Que pille Ya digo Libra además Te permite romper El cap De la velocidad De ataque Y tal Así que guay Y la sala Secreta va a estar Aquí ¿No? Correctísimo Vale Un botón Un botón No tío Nada Que os zurzan A tomar por culo A tomar por culo Tío 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 Qué pesadilla Bichos ¿No? Bueno Vais a morir Ya aquí Todos Venga Venga Siguiente Estamos buscando Sala de esto Otra vez ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha vuelto Todo loca ¿Y esa babosa Que acabo de soltar? ¡Ah! De la sombra Si la sombra Muere Se convertía en babosas Pero vuelve a salir ¿No? Como que salía al rato Otra vez me parece Por cierto Estoy dándome golpes Porque No sé Porque puedo Ah Tampoco voy mal de vida Pero yo que sé Aquí Ah Perfecto Oh ¿En serio? Guay 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 Ah Puto Ah Es fácil de matar De todas maneras Pero yo que sé No me gusta Que me golpeen Ace of Diamonds Eso puede estar muy bien Para el bumbo Aunque creo Joder Que asco tío Es que son bajadas Estas general siempre Diempres También puede ser buena De hecho la voy a tirar Para ver cuánto me daría de cada Oh Me da un montón de cada Estad A tomar por culo Uy Cuidado con el fuego Lo que más me preocupa Ahora mismo La verdad es que es el rango Porque tengo Poquísimo rango O sea Obviamente el rango También va en función Del resto de mis stats Y tal Pero yo que sé Muy poco tío Hash no llego Ni de coña ¿Verdad? No sé Se puede intentar Pero yo creo que no No me golpees Que quiero Exacto No No me la pena En absoluto Tío Que estamos buscando A Mr. Hushi Digo a Mr. Hushi A Mr. Sala de tesoro Por favor Déjenme en paz Vale Nada por aquí Nada por allá Y este truco de magia Que te comes Y saca Un golondrino Señora Que difícil es esto ¿Verdad? Esto aquí de limpiar La sala Buah Esto me da bastante ¿Cómo son? Wow Está bastante bien Coño Ha explotado Ha explotado por las lágrimas La han dejado Claro Tío Ha explotado de random ¿Sabes? Mira Se han roto solo Los dos de estos Perfecto Y el fantasmita Va a morir ahora detrás Y todos muertos Felices todos también Dame algo Dame Dame algo hermano Pues nada No me ha dado nada hermano Dame algo Topallo Oh Cuidado Hmm Estoy pensando Si poner Es que Voy por Deps 1 No es que ni de coña Ni aunque corra un montón Tío No señor No señorita ¿En serio tío? Ah Me he parado con las lágrimas El perro Qué cerdo O sea La sombra la he perdido ya O me la devuelven Al principio El siguiente piso He pillado también Un par de moneditas Ah Quería tener 30 tío Ah Guay Gracias por la carta La bomba me viene Muy bien En este rank Maravilloso Eh Esa es la monedita Que yo quería De vuelta Te la comiste De todas formas No creo que me salgan Salas del demonio Pero nunca he estado De más intentarlo Así que Araña mueren rápido Hmm Otra vez más araña Oh vale Vale Es verdad Este tío disparaba También Este tío disparaba Para todos lados Es verdad Es el adversario O sea Este es el adversario Es el El dark one ¿Vale? Creo el que no No soy una mierda Vale Perfecto Me voy full vida Sin mucha cosilla Oh Que mal tío Bueno no Mentira 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 Me da un montón De stats A perder De todo Status Atus Que bueno soy Que bueno soy Mira 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 Como les he hecho Todo el lío Bueno ya deberíais Dejándole monedas A Bumbo otra vez Hostia Vamos a tranquilizarnos Todos eh Bimba 5 de Esta te la dejo Y ti también Bumbo One makes you small Me gusta Tú sigues Sotando píldoras Que algunas serán buenas Tears down No me hace mucha gracia No señor Otra bomba aquí Otra monedita de 5 A ver si me suelta Otra cosita interesante Vale Nada hay un lemon party Ahí que Me lo voy a llevar Realmente Creo que este De aquí Vale sala secreta Sala secretiña Aquí o en el otro lado Pero yo lo Yo voy poniendo La bomba igual Porque la bomba Me ayuda a Me ha puesto Tomar esa bomba Tío Pero malísimamente Mal eh Encima la maldición De la oscuridad Que no veo Un ciporrio Hay ciporrio Di que si Yo di que si Tú suelta Tú suelta Mierda Tú suelta Toda la rarra Y ya yo me encargo Uy Me golpearon No puedo entrar ahí Ahí Esa tendría que haber dejado Pero bueno A correr Uy Bueno da igual si me dan Realmente Que bien ¿no? Las bombitas gratis Las bombitas gratis Amigo Mira hemos encontrado Esto bastante rápido Me gusta Este era Scorpio ¿No? Ah Virgo 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 era el que te ponía El escudo Si te golpeaban Eh Quita 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 Si no hubiese pillado Aquellos dos Tears down Iría bastante mejor Además se notaría Muchísimo más Por el tema de Del libra Pero bueno No pasa nada Por lo menos estoy feliz De no ser absurdamente lento Cuidado Vale Una sala menos Además me voy a quitar El Holy Mantle Cuidadito Cuidadito Que me estoy jugando Sala del demonio Aquí No tío Cuidadín Cuidadón Holy Mantle está Odioses El Holy Mantle está Absurdamente roto Iba a decir Iba a decirlo yo Era una cosa Que iba a decir yo Nada que me interesa Realmente Una tienda Bastante mediocre La verdad Dios ¿A dónde vas? ¿A dónde vas amigo? Dejad Dejad Despacio Suelta más Suelta más Si ves que eso ¿Sabes? Madre mía Ellos no tienen vida Ni nada Yo ya tengo Siete de daño Así que He matado La dañita De un golpe Eso siempre mola Y hay una sala secreta Aquí al lado Está la sala secreta Obviamente aquí Señora Oh Mucho cuidado Mucho cuidado Pero pueden salir Cosas buenas de aquí A ver No voy a entretener En arrastrarlos Los dos Hasta el Hasta el Barril Pero lo que voy a hacer Obviamente Es ponerlos más o menos juntos ¿Sabes? Wow Un montón de monedas Esta Se la voy a dejar toda Porque es que a mí Ya ni me hacen falta Tío Fijaos que tengo Un montón de dinero Realmente Delovers Ahí está Te la comiste Básicamente Me la cogí Para eso Veintisiete minutos Y estamos en banano Tío Madre mía El run no va a ser largo Ni nada Señora Señora Murió Vale Vamos a ir Por este camino No sé yo Si vamos a poder conseguir Hostia Estas alas del demonio Las veo muy poco No debería matarlos De un golpe A las arañas En fin Estará un poco Medio bugue ahí Ya la mierda está La cosa Es que Dudo muchísimo Dudo Pero mucho Muchísimo Que vaya A A poder encontrar La tercera llave Eso me da un poco De rabia Tío O sea La segunda El segundo trozo De llave La tercera ¿Sabes? Las doscientas mil millones De llaves Que hay para Uy Señora Esto me gusta un montón Ya me puedo dejar Despreocupado Porque me golpeen Igualmente Vamos a reventarlo Todo Pues nada Voy muchísimo más tranquilo Ahora eh Me podría haber salido Antes Me da un poco de coraje Cuando a cabeza Que ahora sale tan tarde Pero aún así Son dos salas Del demonio gratis Que siempre está bien Están los bichos Estos todavía saliendo A lo suyo Los mataré A estar o temprano Se tendrán que morir Digo yo ¿No? Pero que toca pelotas Sois amigos No están Aquí Ay Dios mío Van a tardar en morirse No quieren No les apetece Yo entiendo Que no les apetezca morir A nadie le apetece morir No pero Gracias Uno menos Aleluya Les ha costado morirse Madre mía Y este otro Le va a costar una Que va Que va Que va Que va Que va Eso no lo quiero para nada Ala Toma por culo Soy nuestra Pega De verdad Esto está Toplaneísimo Madre mía Se esquiva Esas capacidades Quita muchísimo Esto en verdad Vamos a ver si está aquí La Este De paso Reventarle un poco A lagrimazos Si no Pues va a estar por aquí Pues no Va a estar aquí Oye Esto como funciona Ya tiene molado un montón Y eh Un what the fuck Se vuelve todo loquísimo Ello Eh Gracias Toda la sala llena De corazones Pues nada No en verdad Eso está bien Eso está bien Porque puedo Puedo Poder Poder Pillar la segunda llave Y eso Es muy bien ¿Verdad? Todos queremos Todos queremos Ese segundo trozo de llave Porque Si no vamos a por La parte de Vaya Para poder ir a por Mega Satan Ya que no vamos a poder ir A por Hash y tal Y probablemente Delirium Bueno pues tampoco A no ser que Si vamos por Mega Satan A lo mejor si conseguimos Llegar a Delirium Poco probable Pero Mierda Me golpearon Es poco probable Pero puede pasar ¿No? Estaba intentando Que no me golpeasen A que me muero A que nos vamos A la mierda aquí A que la liamos Vamos Vamos a tirar Yeee ¿Qué me ha parecido? Eso ha molado Es que yo soy Too good for this gamer Ahora es cuando miro ¿Estoy grabando? ¿Te imaginas que no? ¿Te imaginas que me he tirado Hablando solo Más de media hora En plan Bueno Pues vale Señora Muchas gracias Hacía tiempo Que no subía un video Tan largo Como va a quedar este Porque no me veo muriendo Pero tampoco me veo Acabando rápido O sea Tengo muchísima capacidad De supervivencia Ahora mismo Pero voy a tardar Como más o menos Una vida y media En pasarme esto A no acercar A las dos salas de demonio Me toquen cosas Bastante tochas Que puede pasar Cuidado Cuidado Vale Perfectísimo Puta mierda Eh Mira Pues me voy a llevar Otro caballito de regalo No sé si será mejor Que este que tengo Ahora miraré los stats Y ya está Simplemente hay que comprobar Ahora si me vienen varias Va a ser la polla Porque la vas a venir Corriendo Vale por ahí Lo guay de este Que cargue Es que vienen mucho A la vez Perfecto Bueno se murió antes Tengo 7 de daño Y esto me va a dejar A Nada Son exactamente Los mismos stats Pero caballito blanco Me mola más Y ya que voy a pillar Batería Madre mía Te la lié Uoh La Dios Perfecto tío Perfecto Se nota un montón Se nota un montonazo La bola de carbón Wow 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 Buena sinergia esa Eh Amazing Empower Lo que me falta es rango Pero se nota un montón Tío A ver si puedo darle bien Bueno voy a matar uno Primero Y ahora voy a por el otro Ya Más tranquilamente Ahí 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 Y muerto Qué guay La sinergia esa No me la esperaba Para nada Y de hecho Con un par de minutillos más Yo creo que Llego perfectamente A Haas Lo que sí Hostia No he mirado para ver Si pillaba la llave Bueno La verdad es que Estas altruas Me da igual Es un rank Que vaya a ver divertido Con un personaje nuevo Muy interesante La verdad El personaje Disparando Lágrimas De TechX Lágrimas tecnológicas Amigos Y el bicho este Puede ser más grande Además me lo he comido De boca Yeah A ver si puedo matarlo Ya me está poniendo Nervioso y todo Un montón de vida Por ahí tiré Igualmente Sigo queriendo probar El tema de la segunda llave Que lo puedo conseguir Invocando a un ángel Y ya está Simplemente tengo que invocar Al ángel No tengo que hacer más Sala Sala secreta Por aquí Obviamente Esto es un Energía Energía Y aún No sé por qué Tiro las dos de energía En verdad Me Uy Me podría haber quedado Algunas así Por los loles ¿No? Por los loles Gracias Vaya mierda Muere Muere señor Muere señor Gracias Me falta un poquito De daño Digo yo Pilla eso Anda Pilla eso Que me tienes contento Otra sala secreta Aquí ya Pues izquierda o derecha Supongo que izquierda Que derecha Eso Yo no sale nada En los cofres Tío No sé si me ha llegado A salir algún ítem Creo que sí Pero vaya Tampoco estoy 100% seguro Ahora Y de pactos Con el demonio Me han salido Todos Basurillas Basurillas Bastante grandes Pero bueno Venga No me has dado No me has dado O sea Más que nada Es por la vida Que no es que tenga mucho Entonces me gustaría Conservarla Hago bastante daño Es como tenerte Chex tal cual Vaya Yey Me ha quitado El de este Pero bueno Sale el demonio Y Buah ¿En serio tío? Valiente porquería De ítems Que me han salido Todo el run De verdad Pero valiente Porquería de ítems Vámonos de aquí Vámonos de aquí Para arriba ya Que no subía Uuuh Se ha ido para arriba Todo bonito No sé Son bastante malos Tío Los ítems De verdad Otra sala secreta Vamos a asumir Que está aquí Muy mal puesto eso Aquí Eh Aquí Además voy a pasar De hacerme Esa sala Creo Nah Vamos a hacérnosla No perdemos nada Por intentarla Así que en verdad Mira Podemos ir poniendo bombas Por aquí Se la comió Nada La bomba en verdad Es mejor guardarlas Para los jefes Igualmente Creo que no debería Tener mucho problema En matar a A los jefes Que me vayan tocando Primero por el tema De las bombas Y segundo por el tema De que ya he porción Hago bastante pupita Ese me ha costado Matarlo Hombre con las de estas Caen bien rápido Con los láser Especial Bruce De las bombas Especial Un laser Venga Venga Vale Uh Me gusta esto Me gusta mucho Además Esto también puede salir bien Tener mucho cuidado Madre mía He reventado Joder El chaval Se ha llevado pupita Se ha llevado pupita Eguaz Vamos a ver Que clase de pasaje abierto Ah no se abre nada Es porque estoy en el desafío O por O por qué A tu esto Esto que carta era Ah happy este Bueno no está mal No está mal Le puedo Se la puedo tirar A Isaac Y reventarlo Así que guay Por ese Asuntillo Vamos a tirar por aquí Me encantan las arelas Que hay un montón De enemigos Cuando tienen lágrimas De ese tipo Hay una en el cofre Que está guapísima De este tipo Ahí como Y cosas así Cosas así Tal cual Lo que me acabo de pasar Así Volando Pues igual Tío Esas ares Mola un montón Ah wow Señor Gracias Señor Uf Uf Que feo Ya está Todos muertos Fácil No me voy a ir De la sala Porque ya que he tirado La bomba Y se ha muerto Todo el mundo Aprovechamos Y la terminamos De limpiar ¿En serio Tío? Ahora me piraré ¿En serio? No te van a limpiar Esta sala Da muchísima pereza Limpiar esta sala Tío Entonces ¿Qué es para abajo? Buah chaval El run No va a ser largo Ni nada Hasta pasado mañana Vamos a estar aquí jugando Hoy Bueno No os quejaréis ¿No? Un fin de semana Sin run Pero O sea Sin vídeo Pero ahora llegáis Y tomad Disfrutadlo todos Os va a llevar La vida en vídeos Me sorprende Que no mata Las moscas De un golpe Con esto Debería perfectamente Matarla Bueno Esto no debería Ser ningún problema No debería Repito Pero puede serlo Por las mil millones De cabezas Votando por todo El mundo Vamos a Hacer el proceso Un poco Con el tema De las bombas Que está muy bien Y murió Y así es como Y así es como Murió enterito Vale Donete Vámonos de aquí ¿En serio tío? ¿Ahora me sales? No te voy a coger O sea La mano izquierda No la quiero para nada Ni de coña tío ¿En serio? Estoy ahí contándome cosas Que no me esperaba Me esperaba que siguiese Los caminos por aquí Pero vale Venga Muere Para la derecha Supongo entonces El jefe O tal vez No sabes Ni siquiera Si no tiene pinta Que ya sí ¿No? O no O todavía no Joder chaval Fish like Walking on sunshine De hecho Nah No me la voy a coger O si No si 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 No estaría mal Tampoco Tengo algo Que pueda combinar Con eso Es que realmente Creo que no me dejan Ni disparar Así que vamos a pasar Ahora después venimos A por esto A por su corazón blanco No vayamos a cometer El fallo y cogérmelo Que soy muy propenso A cometer ese tipo De fallos tan tontos Pimba Y recuperamos la bomba Pues a este Lo vamos a meter bombazo A mí me da igual Que me golpees un poquito No me afecta demasiado Y ahí está Ahí, ahí, ahí Aquí viene Sin problema ¡Oh! Vamos a ir Vamos a ir a por delirium Amigos Vamos a ir a por delirium Pero de calle además Vamos a ir de calle Voy a perder un par de ítems Que podría pillar el blue En el cofre Vamos a ir a por delirium O sea Clarísimo Es que podría intentar Ir al cofre Y que me salga otra vez El portal Pero es que las probabilidades Son muy bajas Jugársela demasiado Y pudiendo petar a delirium Un poquito Que a todos nos gusta Reventar a delirium Nos lo pasamos bien Matando a delirium Espero que no me mate Podría matarme perfectamente Delirium es un bomb bastante tocho Y yo no voy Absurdamente fuerte La verdad Pero vaya A ver que ¡Uh! Mira como yo A tu pequeñito ¡Niejeje! Vale Otra putada Que me ha tocado La maldición asquerosa De no ver nada ¿En serio? No había maldiciones En el mundo ¿Me tenía que tocar Esa? Joder También es mala pata Es que ahora Me voy a tener que recorrer El piso A ciegas Totalmente Eso sí Voy a pillar un montón de ítems Pero Tú sabes Y esta sala Esto es fácil ¿Sabes? Madre mía ¿Cómo se limpia esto? Fácil ¿Eh? Hombre Ahora es más Mámeda Por ejemplo Es un ítem Que está muy chulo En el void Porque Vas avanzando Sin tener que hacer nada El zap Perfecto Sin tener que Prácticamente hacer nada Tío Madre mía Yo no tengo que hacer Oh Me han golpeado Bueno no pasa nada Ese golpe Si que ha pasado Ese golpe No me lo tenía Por cada vez comido En absoluto Tío Tardaba en morirse Bueno me va a poner El primer jefe Uh Blue Baby ¿Qué me dices? Que me muero aquí Por la cara Ya nada más llegar ¿Eh? Oh, 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 oh Nos vemos Nos vemos Nos vemos en el infierno Debería haberme curado Antes de entrar A ningún jefe Tío Oh Me he ido demasiado Para adelante Dios ¿Qué hora de vida? En serio Tío Ha tenido que acabar Así de triste Esto Por favor Si vamos Hemos aguantado Todo el run Ahí me cago Pues nada Bueno ha sido un run A mi me ha gustado La verdad es que Para que yo iba sin jugar Ha estado bastante Flamita Y nada Supongo que esto Aquí se queda ya ¿No? Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado El mod Si os ha gustado Me dejáis un like Un comentario Y nada más Supongo que lo veremos En el siguiente vídeo Que veré Que hacemos Para el siguiente vídeo Estoy un poco Organizándome cosas Para el canal A ver que Vamos haciendo Y Deathpixel Cierro